¡Suscríbete al canal! Que ayer jugamos con el patito Podemos probar uno por uno, tío Vamos a probar uno por uno ¿Qué significa la M? Vale, ornitorrinco, pistola V2 Proporciona botín adicional al matar a los enemigos marcados Hasta que el indicador desaparezca Venga Ornitorrinco, let's go Que sí, coño, let's go Ah, la partida empieza, vale, vale Me gusta un montón, por cierto, gracias por los consejos Y gracias por explicarme lo del medidor este, ¿vale? Uf, que arman más pocha, coño ¿Este fuego quema? No, vale O no quema ¿Cómo puedo encontrar las habitaciones secretas? ¿Se pueden ver en el mapa? ¿Los enemigos marcados cuáles son? Espérate ¿Cómo sé yo cuál es el enemigo marcado, gente? Ah, ¿me he muerto ya? Ah, que tengo dos de vida Tengo dos de vida Cuidado, eh O sea, que me muero de un hit ¿Y el enemigo marcado cuál es? No me gusta el arma, eh No me gusta mucho el arma, eh Vale Muérete, bobo Vale, aquí puedo entrar ¿Había un pez? ¿Había un artefacto? ¿Una moneda? Por cierto, este es el medidor de maldad o algo así, ¿vale? Se va cargando a medida que vas consiguiendo más artefactos Y supongo que se pasarán cosas, ¿no? O sea, se dificultará más la partida De alguna forma Eh, un artefacto Hablando de artefactos ¿Esto qué hace? Reduce la precisión del arma un 14% Los disparos pueden variar en ese rango Vale, el boss Solo tengo un artefacto Ahí va Ahí va No me gusta el arma Es muy lenta, tío Vale En el siguiente estás muerto, crack Vale ¿Qué me ha soltado? Carbón Eh, cuidado Entonces el velocidad de tus proyectiles es un 50% Puedes transportarte a la trampilla Recuperando ocho No, eso no me gusta ¿Y esto? Una moneda cada vez que entras a un nuevo nivel No está mal, ¿no? Vale Vale, necesito algo Que aumente la vida máxima, ¿eh? Hay un fantasmilla, creo, ¿eh? Necesito algo que me aumente la vida máxima Es que si ahora mismo me pegan estoy muerto, ¿no? De un hit Eh ¿Qué es esto? Probabilidad de perder una moneda y una llave cada vez que entras a un nuevo nivel Vale Ahí, ahí está la tienda Lo cual está guay ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué susto! Ah, no es la tienda Es una sala secreta ¡Joder! ¡Joder! ¿Y la tienda, loco? Necesito la tienda Este personaje aquí es como de los, ¿no? Salvando las diferencias Y sin embargo, tengo solo un 0,4 de eso Vale, ¿esto qué es? Aumentar la velocidad de movimiento de los enemigos 0,9 Hermano, ¿no hay tiendas? Llevo dos pisos seguidos sin tienda ¿Qué pasa? Me muero Me muero por un puto milagro Porque soy muy bueno Nada, que no hay tienda No existe con este personaje la tienda No existe Vale, aquí está la tienda Es que no controlo muy bien como va el tema de la tienda, ¿eh? O sea, cada cuánto sale la tienda Apárate Vale Supongo que esta era la tienda, ¿verdad? 50% de probabilidad de obtener más monedas Pero menos 50% de probabilidad de obtener corazones Un vida máximo si compras las tres armas en la tienda Blablabla Te complica la cantidad de monedas que tengas O te da 10 si no tienes ninguna Compra compulsiva Logro desbloqueado He hecho esto para ganarme una vida más Y creo que me he comprado la peor arma, ¿no? O igual, ¿no? Eh, 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 eh Esta arma está muy OP, ¿eh? ¿Qué está pasando? Sal, 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 sal Que te lo explico Esta arma está muy OP, ¿no? Por cada busto que destruyas Aparecerá un letal fantasma Me ha subido el meidor Muchísimo, ¿no? Me ha caído encima, tío ¿Qué es eso arriba? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, los fantasmas, ¿no? No me gusta el ornitorrinco No me gusta Eso de que tengas uno de vida Un solo impacto No me gusta que tengas un solo impacto ¿Qué más hay? Azulillo Tiene una pistola El daño recibido cuando te queda uno de vida Reduce los PS máximos Al entrar en un nivel de jefe Cada cinco monedas se transforman en un PS La cantidad de monedas necesarias Aumenta en cada ciclo Vamos a probarlo, tío Vale, vale, coño Vamos a probar a este Uf, parece todo muy complicado, ¿eh? Este juego Vale, me gusta el arma ¿Ves? Me acabo gobernado Hostia, de puta madre Esta arma me gusta Esta arma me gusta Que puedas disparar sin ningún tipo de De límite Eso me gusta, tío Llave no tengo, ¿no? Vale Eh, un objeto ¿Qué es esto? Clona todos los enemigos Activos y sufres daño Se activa una vez por nivel ¿Qué queda vivo? ¡Coño! El sapo No lo había visto Vale, facilito, ¿no? O sea, se supone que tengo dos botines ¿Verdad? O sea, dos objetos Creo que funciona así A ver, ahora deberían darme dos objetos ¿Verdad? A ver Me ha dado cuatro No entiendo Aumenta la velocidad de recarga y la cadencia de fuego Un 10% 10% de daño de arma Aumenta la probabilidad de conseguir más objetos Bueno, me ha dado tres Otro casi de probabilidad de encontrar una puerta abierta Cañón de plasma Balas 1 Daño 2 Recarga 0.6 Distancia 200 Es que no me dice nada lo de balas X Balas 3 Daño 1 Es que, ¿cuánto daño hace mi pistola? Voy a comprarme esto Pero es que no sé cuánto daño hace mi arma Vale, esto tiene pitado pelo Además, va rebotando Qué tonto soy No hay armas a la venta, ponía, creo Si un enemigo muere por el disparo de otro Pieres tres monedas ¿Los enemigos pueden morir por disparos de otros? Eh, los rebotes están OP, ¿no? Otro artefacto ¿Qué es esto? No puedes recoger ninguna habilidad Me da igual Eh, había una puerta para poder seguir bajando Podría haber evitado el boss Pregunto Iquilipigui Bastante fácil ¿Qué es esto? Dos BDM máximas, dos P Uh, grande Una llavecita Esto no puedo cogerlo, eh Ah, no puedo recoger habilidades, es verdad Después de sufrir daño Todos los PS por encima de uno Se transforman en corazones ¿Y esto qué tiene de malo? Después de sufrir daño Todos los PS por encima de uno Se transforman en corazones No entiendo Cuatro, hostias, me aguantas, bobo Vale, la tienda ¿Cuántos objetos me van a dar? Ahí te pones cuatro Aumenta tu velocidad de carrera un 15% Duplica la cantidad de monedas que tengas a 10 si no tienes ninguna 30% de daño de arma Y menos 10% de alcance 25 probabilidades de perder un corazón al recibir daño Si el daño recibido es de tres o más Los reducen uno Qué bueno es eso Duplica la probabilidad de conseguir más corazones como botín Hostias, me acabo de hichar Vale, ¿esto qué hace? No hay puertas cerradas ni secretas A partir del próximo nivel Después de que salgas de la trampilla Se colocará uno en huevo en ella Hay que tener cuidado con eso Cuidado con el huevo, eh De todas formas, el daño de explosión Me va a quitar uno solo Igual que la carga del toro ese Tengo el wafer ¿Has visto el fantasma? Lo que ha hecho El fantasma ha ido por el enemigo En lugar de ir a por mí No No me acordé de lo del huevo ¡Coño! Lo del huevo es una putada No me acuerdo, tío Vale, huevo, 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 huevo Ahora sí ¿Esto qué coño hacía? Cuidado Vale Vale Esto es un boss Y esto es otro camino Pero ¿Qué hay por aquí? Nada en particular, ¿no? Parece Puma Vale Vale Esto era facilillo también ¿Evitabas esto? Vale Tres veces esta fase Y estás muerto Pego muchísimo ¿Eh? ¡Coño! Ese rebote ha sido Hiper falso El rebote ha sido Hiper falso ¡Qué cabrón! Tarjeta de fidelización Aumenta la probabilidad De conseguir mejores armas En la tienda Guay Esto es el teleport Que no me gusta Y uno de vida menos Y uno de vida máximo Si te dejas artefactos A menos que sean tus últimos Me lo llevo No voy a dejarme ningún artefacto ¡El huevo! ¡Coño! ¡De la madre! ¡Coño! ¡Coño! El puto huevo Tío Todo el rato igual Vale ¿Qué coño? ¡Qué coño! Me están jodiendo la vida Lo del puto huevo No lo voy a coger más Nunca me acuerdo Te lo juro Dios Que nunca me acuerdo Nunca me acuerdo Del puto huevo Loco ¡Muertos pisaos! Suena a bosque rojo Vale Me ha gustado mucho este personaje Me ha gustado un montón Me ha gustado un montón Pero no voy a coger lo del huevo Tío Nunca me acuerdo Del puto huevo A ver A ver la gallina Pollo Cuatro vidas Veloz Mata a los enemigos Marcados de un disparo Dispara con menos precisión Al correr Tu arma tiene un 80% Más de alcance A ver Está preparado un pollete A ver Están muy salados los personajes Tienen diferentes habilidades Armas y tal Y eso mola un montón No veo ningún enemigo Marcado Ah, míralo Hostia, la precisión En el culo ¿Esto qué hacía? Después sufrirán De todos los peces Por encima Que se transformen corazones Vale Llave no tengo ¿Esto qué es? Locaciones explotan Al desaparecer Cuidado, eh Uy, qué masacre Coño De los putos huevos Y las explosiones De mierda Menace 30% De armas Vaya asco de artefacto Pero seguramente Me dan buena recompensa Por él Aquí está la tienda Socorro Uf, estoy tocadísimo, eh Corazón Gracias Vale Vale Duplicador Duplicador Duplicar la cantidad Buenas que tengas Bueno, pues 14 Aumenta la probabilidad De conseguir más objetos Menos 1 De vida máximo Retroces 2 PS Y 20% de daño de arma Me vale Otro que es la probabilidad De que haya menos enemigos En los niveles bloqueados Vale ¿Qué es esto? Cañón de hielo Balas 1 Daño 1 Recargas en distancia Balas 1 Daño 1 Recarga 0.5 Balas 1 Vamos a probar La que tiene pintado P Es un cañón Ah, los congela ¿Y puedo empujarlos? No Vale No sé qué es el juguete Que he cogido Duplicar el tiempo Recuperación de la probabilidad Activa Vale El boss Qué poco daño hago, ¿no? Te mueres en la siguiente Crack Vale Vale, ¿qué me ha dado? Una careta No puedes disparar Durante 7 segundos Después de salir de la trampilla Aleja a ti A los enemigos Recuperación 5 segundos Ah, no No me gusta Otro que es la probabilidad De encontrar una puerta abierta No puedo disparar ahora, ¿no? No puedo La máscara esa Que feo Porque tiene tan poca precisión Luego el fantasma Como carrilea, ¿no? Sale random Un fantasma Que no sé por qué sale Menudo carro Vale Aumentar la velocidad Recargue la cadencia de fuego 10% 10% de daño de arma 5,5% de más monedas Vale Uno día máximo Sin recibir ningún PS Luchar contra un jefe Está guapo Un plan salete dorado, ¿eh? Las monedas explotan al desaparecer Vale, es como el del corazón, ¿no? Si lo coges rápido No pasa nada Vale Vale, ¿esto qué es? Aumentar la velocidad de movimiento De los enemigos Lo que no entiendo del todo Es la marca O sea La habilidad del personaje Que marca al enemigo ¿Cómo funciona exactamente? Eso no lo comprendo del todo Gracias ¿Qué es esto? Dos de vida máximas Acá tus PS Si tienes toda la salud Menta tus PS máximos en uno Los jefes sueltan más botín Ese tenía que haberlo cogido primero Los jefes sueltan más botín Si los jugadores no pierden PS A luchar contra ellos Hostia Pues mira Si en el boss de ahora No pierdo vida Gano uno de vida máxima Y me sueltan más botín Menos de lo que he entendido Me quiero quitar el pincho este No me convence ¿Tengo llave? Tengo llave Coño O sea Me ha pegado instantáneo Que hijo de puta es Habría preferido vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que sale arriba? Ah El perjuicio ¿No? Del artefacto Vale Vale O sea Si este boss no me toca La no vive más botín ¿No? Pero es que a veces Hace unos rebotes más falsos Tío No seas falso Por favor Loco La puntería del personaje Qué desastre La puntería del personaje Nah Este personaje De una puntería De mi Qué desastre Tío Un momento Es que no entiendo El pollo Creo que tenía menos Menos Fallaba menos Y me movía O algo así Ah Tienes menos puntería Cuando te mueves ¿No? Creo que era eso Quito súper poco Vale Vale Yo creo que en dos más Lo mato Coño Coño Algunos rebotes son bastante Que W Un rebote más Es que algunos rebotes son Tremendamente falsos Qué hijo de puta No, espérate Me va a salir Me va a salir Hostia Este juego Este juego es difícil Este juego es bastante difícil Lo que veo Que depende mucho del arma Depende muchísimo del arma En ese aspecto Se parece nuclear throne También Aunque nuclear throne Puede llegar al final Con la pistola Pero aquí necesitas un arma buena Tío Me gusta Me está gustando un montón El juego Me está gustando muchísimo Voy a darle más cañita Pero veo que es jodido Como su puta madre Menos que era más sencillo Y no es así Nos vemos Chao No обast Lo No B No 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 Oh No No